Ahora sí nos vamos con un clásico que estuvo de festejo. Así es, el Hotel Francia en Tucumán, ya un clásico como decía usted, cumplió 51 años y lo festejó presentando un nuevo producto. Quedate en esta nota y mirá de qué se trata. Amigos de Chobón, nos venimos al cumpleaños número 51 del Hotel Francia. No es solo un festejo de cumpleaños, sino también sorpresas. Estamos con Cristian de Laporte y Mirta, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, muchas gracias Chobón por acompañarnos y estar en los festejos de 51 años del hotel. No es solamente un festejo, sino también se presenta un nuevo producto, ¿no? Así es, más que un producto es un sentimiento, porque hacer algo como lo que estamos haciendo con los autos, recorridos turísticos en autos antiguos, es algo que uno lo hace con el espíritu, lo hace con el corazón. Es entregar una parte de mi alma para que otras lo puedan disfrutar. Y leí recién por ahí que son para cuatro tipos de paseos distintos. Exactamente, tenés para hacer recorridos turísticos, tenés Antique Tours Eventos, para que vos puedas contratar para tu fiesta de 15, para tu boda, para hacer películas. También hacen carrera los autos. Ah, ¿en serio? También. ¿Cómo los conseguiste? Porque si bien son autos que no deben ser fáciles de conseguir, ¿y en qué estado, no? Porque se los ven excelentes. Excelente. Bueno, conseguirlo es muy difícil. Nosotros cuando compramos autos, decimos que uno no compra un auto, uno no encuentra un auto, sino el auto te encuentra a ti. Es toda una logística que hay que hacer para comprar un vehículo y en donde después hay que empezar a desarmarlo hasta el último tornillo. Bueno, Mirta en Cristian, muchas felicidades por esto y todo el éxito del mundo, ¿no? Gracias, Shogon, por estar con nosotros una vez más en un aniversario del hotel, más aún en el lanzamiento de Antique Tour. Y los invito a antiquetour.com.ar a visitarnos. Y estamos siempre a disposición de todos ustedes, de todos aquellos que nos están viendo. Y como decía, cuando pasemos por el centro y nos vean con el auto, levanten el pulgar, nos hacen sentir bien. ¡Suscríbete al canal!